¡Hola! ¿Me dices cómo te llamas? Evelyn ¡Ah! Es mi tocaya ya ¿Y en qué curso estás? En noveno ¿Qué paralelo? Nueve ¿Y cómo si viniste temprano al colegio? Tenemos una presentación ¿De? De cultura física ¡Hola amiga! ¡Hola! Es el nuevo maquillaje, miren ahí ¿Qué? ¿De examen o algo así? No, una presentación es no ¿Y qué ritmo van a bailar? ¿Tú también eres compañera de aquí? A ver ¿Y qué ritmo van a bailar? Es música actual, es una mezcla Sí, es música actual de aquí y de hace tiempo ¿Y te gusta bailar? Sí ¿Tú te llamas? Lizeth Christine Leidy Jennifer Carlos Carlos Carolina Y chicos, ¿cómo así es tan temprano aquí si todavía no entran ustedes a clases? Un saludo para Nota ¡Lejando vueltas! ¿Cuál es tu nombre? Jasmine ¿Y nos cuentas del motivo por qué estás con ese vestido? Ah, porque tenemos una dramatización de valores ¿Y ahí qué dramatizabas? Era una cantante Aunque hay un saludo en especial para alguien Sí, para el cuartito 2 Y dime, cuéntame, ¿qué tal te fue en este día? Ah, en este día No ha ido bien, o sea, lo básico, normal, como siempre ¿Algún profesor te deseó feliz día del niño o no? No, nadie, porque para ellos ya dejamos de ser niños ¿Y tú te consideras aún ánimo? No No A ver, y cuéntame, ¿qué se siente estudiar en este colegio? Ya, estudiar en este colegio... Bueno, primeramente me gusta el colegio Por eso estoy aquí Y los maestros que... Los maestros... Sí, a pesar de que hay uno que otro que no mismo Que no mismo Y... pero... Ya, pues, ¿qué más tengo que estudiar? Y ya Pero... Ya Y un saludo en especial Un saludo, un saludo a todos A todas las personas que... Y a todos los niños que... Y a todos los jóvenes que aún se consideran niños Ya, nos encontramos en nuestro querido colegio Y nos encontramos con una de las Lisen que más queremos Nuestra querida subinspectora Lisen, ¿su nombre? Elizabeth Salinas, subinspectora general del colegio Lisen, ¿qué se siente ser la subinspectora de este lindo colegio? Bueno, la mejor función que me han dado es ser subinspectora ¿Por qué? Porque me permite compartir con los padres de familia Estudiantes especialmente Ponerme al nivel de ustedes Compartir con ellos Y con todos Con toda la comunidad educativa Ok, Lisen Y un saludo, por favor, para notas Dejando huellas Gracias Ok, Lisen, gracias Chicos, nos encontramos con el rector del colegio Me dice, por favor, su nombre Serafín Barreno Bueno, sus órdenes, rector del colegio Bueno, y queríamos preguntarle ¿Qué se siente ser rector de este colegio? Bueno, para mí es una satisfacción De estar cumpliendo esta función De ver con esos estudiantes Que son muy, muy capaces Muy dedicadas Para muestra En el último intercolegial Organizado por la Federación Deportiva de Tunguragua Hemos tenido los primeros lugares Lo que es en baloncesto Y en las otras disciplinas Pues han hecho un desempeño muy bueno Y finalmente ¿Cuál sería el mensaje para que las estudiantes sigan adelante? Mi mensaje Que todos los días estamos aprendiendo Que todos los días estamos preparándonos Que investiguemos Que no nos conformemos con alguna información O con alguna información que no es la correcta Muchas de las veces Que les mandan a través de las redes sociales O de la internet Tienen que recurrir a fuentes confiables Un agradecimiento para Notas Dejando huellas Y un Que siempre Están muy pendientes De estas actividades De la juventud Éxitos a todo ese grupo Que se dedica A este trabajo Muy sacrificado Felicitaciones Así es como se divierten Las chicas del Colegio Ambato Hola chicos Esperamos que les haya gustado este programa Que lo hemos realizado dentro del lindo Colegio Experimental Ambato Ha reportado Evelyn Paola Para Notas Dejando Huellas No se lo pierdan